Ha llegado un nuevo avance de Venom, esta película protagonizada por Tom Hardy que nos hace esperanzarnos con tener una buena adaptación del personaje, que de entrada promete enfocarse en este lado de antihéroe que caracteriza a Eddie Brock, pero que nos ha dejado este avance, en el siguiente video lo repasamos. Vamos a iniciar con algo que está inquietando a muchas personas que se fijaron en esta leyenda arriba del logo de Marvel, justo después de los créditos de Sony, derivando en una gran cantidad de especulaciones, que si esta es una producción donde Marvel Studios participa, que si en algún momento Venom puede ser parte del universo de Marvel Studios, etc, etc, etc. El punto es que Marvel Studios no tiene absolutamente nada que ver con esta producción, que corre a cargo enteramente por Sony. La razón por la cual esta leyenda aparece es debido a que Sony está haciendo uso de un personaje de la editorial, porque como se puede ver, ese logo corresponde a la editorial y no al estudio cinematográfico. El mismo logo aparece en todas las películas de Spider-Man apadrinadas por Sony, así que hay que separar las dos cosas, una es Marvel Comics y otra cosa es Marvel Studios. Dicho esto, podemos centrarnos en el trailer. Nuevamente se nos da un vistazo al accidente donde se desprende el simbiote, quien mantendrá su origen del espacio. Justo a este plano tenemos una mayor visión a otro que apareció en el primer trailer, dejando ver que hay dos recipientes con el simbiote. Inclusive me atrevería a decir que el tono diferente es un guiño a las dos versiones del personaje, la original con el tono negro y la del universo Ultimate que se acercaba más al morado. Acá se refuerza la relación entre Eddie y el personaje de Michelle Williams, el cual sabemos es Anne Wayne. También se nos vuelve a recordar que la trama de la película se lleva a cabo en San Francisco, lugar donde ocurren los hechos de Protector Letal, serie que funciona como principal inspiración. A partir de ese momento se refuerzan especulaciones previas que habíamos manejado en el anterior trailer, como que Eddie en verdad se dedica a ser reportero, tal cual como ocurre en los cómics, buscando información de la Fundación Vida, mismos que ya empiezan a experimentar con humanos. Y justo en este plano engañoso donde al parecer están haciendo experimentos con un sujeto cualquiera, pero poco después damos cuenta que las pruebas son con el mismísimo Eddie Brock, dándonos una idea de cómo pudo obtener al simbiote. Después un rápido vistazo a una paciente que seguramente ya fue afectada tras las pruebas y lo que podría ser un guiño a Carnage con esos tonos rojos, haciéndonos ver que de todas estas pruebas puede salir Clayton Scassady, quien según los últimos rumores sería interpretado por Woody Harrelson. Los primeros síntomas de Eddie a causa del simbiote y los cambios que empieza a sentir al tener una especie de ser interior, reforzando la idea de la doble personalidad que llega a desarrollar el personaje, manejándose como nosotros la mayor parte del tiempo. Los tentáculos que en reportes previos ya se nos habían advertido, que son muestra de cómo el simbiote trata de proteger a cualquier lugar a su huésped y que evidentemente son una referencia a los cómics del personaje y la secuencia de la cual nos cansamos de ver fotos del rodaje con Tom Hardy conduciendo una motocicleta, algo que curiosamente hace en la vida real, pues el actor es un gran fanático de ellas. Más estragos de la transformación de Eddie que parece tardar en acostumbrarse al simbiote y sobre todo el que Sony nos recuerde que su versión de Venom no es un villano como tal, por lo menos no uno directo de Spider-Man, dándole el rol de anti-héroe, creando más un aliado para el trepamuros que alguien con quien pelear. Podría apostar a que Sony tiene planeado unir a estos dos antes de enfrentarlos, bien que mal solo uniéndose logran derrotar a sujetos como Carnage. Rematando el trailer, la escena que nos da la mayor esperanza, el aspecto final de Venom, ese que tanto anhelábamos ver, al margen de saber que a este aspecto le hace falta mucho trabajo de CGI que podrán hacer en los próximos meses, es bastante increíble ver que respeten el diseño del personaje que ha marcado su historia en los cómics, con todo y esa corpulencia que le conocemos, la lengua y la forma de hablar, parece que estamos frente al verdadero Venom, por fin tenemos a un Venom definitivo. Creo que es interesante rescatar la textura y como con muchas capas de renderización que aún le hacen falta, el producto final debe lucir imponente. Es evidente que Sony reaccionó ante aquel rumor que apostaba que no veríamos mucho de Venom en la película, mostrando exactamente a lo que se hacía mención en aquel reporte, los tentáculos y la secuencia de persecución. Aún no sabemos que tanto podría parecer el simbiote con su aspecto final, pero sin duda este avance nos deja muchas más ilusiones que en un inicio. ¿Qué opinas al respecto? ¿Qué te pareció este tráiler? ¿Qué otros elementos notaste que podrían complementar el video? Házmelo saber todo en los comentarios. No olvides suscribirte al canal para saber esta y más cosas sobre la película, seguirme en mis redes sociales y compartir este video con todos tus amigos. Nos vemos, hasta la próxima. ¡Gracias!